Hola, soy José Manuel de Bustos, tengo 52 años y mi profesión es artesano de instrumentos tradicionales y músico tradicional. Construyo toda clase de instrumentos que se tocan aquí en Salamanca, tamboril, charro, tamboriles, gaitas de tres agujeros, panderos cuadrados, castañuelas, todo lo relacionado con el mundo del folclore. Las castañuelas son un instrumento de percusión que está formado por dos cachas de madera con una caja de resonancia, un agujero interior que hace que suenen, están unidas con una correa de cuero de material. La historia de las castañuelas proviene de los fenicios, que son los primeros que tenemos datos que las hicieron, hicieron unos palillos de madera y ellos fueron los que se encargaron, como se dedicaban al comercio, pues fueron los que las repartieron y las trajeron a España y a todos los países mediterráneos. La castañuela representa la cultura en general española. A España se nos conoce por el país de las castañuelas y luego en cada comunidad, en cada zona hay una castañuela diferente. Las andaluzas, las flamencas, las mañas, las gallegas, nuestras charras, aunque parecen iguales, pero el sonido es diferente, la construcción es diferente, unas tienen el oído o agujero más grande, otros más pequeños, pero según la zona hay una castañuela diferente y un sonido de castañuela diferente. Pues ese instrumento para mí significa España en general, o sea, la cultura española. Desde siempre he sabido que las, o sea, no sé si seguramente en otros países las tocarán, pero tú piensas en castañuelas, lo primero que se te viene a la mente es España, es el folclor, pues las chicas que bailan con las castañuelas, entonces para mí directamente las castañuelas representan el país, la cultura. Toco este instrumento como algunos otros instrumentos más y entonces vengo aquí a un taller artesanal a comprar el instrumento porque suelo hacerlos bastante buenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!